Sigue matándolos Esta noche, revelate, acicalate Que yo no con los lobos míos, prepárate Que hoy me voy por la maná de cacería Aunque la noche está fría y ella es policía Cuídate de los cachorros y su puntería Porque esta noche va a ser mía Y si te pillo y te pongo la cocolía Loa, aúlle la mía Loa, llegó tu lobo, tú estés muerta Tompea que la matrícula está suelta Tú llegaste con tu loba revuelta Dale lobo que estamos sueltas Dale mi lobo a quédate tranquila Que con tu cuerpo tú rompes la fila Me dice que te canta el tequila Y que al lobo sálvete tú vacila Dale mi lobo a quédate tranquila Que este rumor no lo para ni sila Llegó tu lobo pa' ponerte fila Dale mi lobo a que tú eres la quila La quila y la voz sálvete Cuando te peguen pa' darte fuerte Llegó tu lobo pa' que despedes Sácalo largo nos fuimo al Gareti Que esta noche luna llena Vamos a húlle mi loba Que ese chiquele los cachorros Te la azote un lobo Que estas noche Luna llena vamos Aúlla mi loba Que esa chiquele los cachorro T quella azote un lobo Que ese chiquenle los cachorros Te la azote un lobo Lo va a hacer canto a mi trova Lobo, tú te la tuya, huya Que yo ando cazando con la trulla Y por si esto pasa atrás, no me zumba un puya Poster, vamos a favorearle las patrullas Loba, llegó tu lobo, tú te muerta Ampea, que la matrícula está suelta Tú llegaste con tu loba revuelta Dale, lobo, que estamos sueltas Que esta noche hay una llena, vamos, aúllame, loba Aúllame, loba Que si quieren los cachorros, botele, azo tu lobo Azo tu lobo Que esta noche hay una llena, vamos, aúllame, loba Aúllame, loba Que si quieren los cachorros, botele, azo tu lobo Azo tu lobo El con el bambino Como Mike Papi Nosotros Solitos Matando Time To Kill At薦 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 Gracias.